Bienvenidos a tu canal Mirna y sus manos. Hoy estoy muy contenta. Seis canales nuevamente unidos por amor al reciclaje. Del canal de sol este lindo corazón de reciclaje de papel y tela. De cestería María Isabel este hermoso portarretrato corazón. De manualidades street, centro de mesa y portarretrato San Valentín. Del rincón de Marilyn este portafotos cubo. De creatividad Arthur, este lindo decorado para San Valentín. Todos los enlaces los encontrarás en la descripción del video. Y pues vamos a empezar. Utilizaremos cartón. Haremos un rayado de un centímetro y medio o de media pulgada. Y recortamos. Ya después haremos uno de un centímetro. Ocuparemos cuatro tiras. Dos de quince centímetros y dos de dieciséis y medio. Que uniremos con masking tape. Aplicamos silicón y vamos a pegar las tiras de un centímetro. Esto lo haremos en la orilla de nuestro marco. Y lo haremos dos veces. Ya que tenemos nuestro marco listo. Ahora pegaremos masking tape. Todo alrededor de nuestro marco. Ahora haremos la técnica de cartapesta. Y esto lo haremos dos veces en nuestro marco. Ya que terminamos aplicamos pegamento y esperamos a que seque. Mido aproximadamente la medida de mi marco. Y bueno, ya empezamos a trabajar con nuestros tubitos. Una pinza o horquilla me viene genial. Para hacer nuestro rayado. Ya que hacemos el rayado, recortamos. Ahora haremos unos pequeños círculos. Solamente es enrollar el cortecito. Y listo. Vamos a hacerlo de la misma medida y aplicamos silicón. Ahora haremos unos corazones. Cortamos el tubito y empezamos a enrollar de un lado. Hacemos un pequeño círculo. Luego tomamos el otro lado y hacemos lo mismo. Hacemos un círculo. Separamos un poquito. Y aplicamos silicón. Y ya tenemos listo nuestro corazón. Trataremos de hacerlos de la misma medida. Y ahora haremos un pequeño círculo. También recortando de un lado nuestro tubito. Y enrollamos. Hasta hacer ese pequeño circulito. Pegamos silicón. Y lo acomodamos en nuestro corazón. Ese trabajo también lo pueden hacer los niños. Solamente en lugar de aplicar silicón, pues pegamento. Quedaría padrísimo para el día de las madres. Utilizaré un corazón como base. Yo tomé esta bandeja que tengo. Pero tú lo puedes realizar. Ayudándote de alguna tapa. Algo circular. Para poder hacer tu corazón. Y ahora empezaremos a pegar todos nuestros círculos en nuestra plantilla de periódico en forma de corazón. Para pegar, utilizaremos nuestra pistola de silicón. Acomodo mi portarretrato de cartón. Y empezaremos a pegar nuestros corazones. Yo lo pensaba dejar separado, pero bueno. Voy a unir la parte de arriba en el marco. Y la parte o las esquinas van a quedar pegadas a los circulitos. Uno, o pego con silicón. Y ya después, solamente empezaremos a pegar todos nuestros corazones dentro de este corazón que realizamos con estos circulitos. Para que los niños lo puedan hacer, pues hay que utilizar en lugar de silicón, pues pegamento. Con mi plantilla hice un corazón de cartón y lo forré de plástico. Acomodo mi corazón y como la parte de abajo es la parte que se va a ver y no quiero que se me pegue el periódico ni nada. Entonces, al terminar de acomodar todos mis corazones, voy a aplicar suficiente pegamento para darle dureza a nuestro portarretrato. Así que sigo acomodando mis corazones, aplicando pegamento o pegando con silicón. Y al terminar, aplicamos pegamento en todo nuestro portarretrato. Si se nos despega algún círculo, bueno, lo volvemos a pegar y listo. Ahora acomodaré estas velas o algo de peso para que no se mueva mi corazón. Aquí introduzco un pedacito de cartón porque lo veía así como que muy separado. Y bueno, ya estamos aplicando pegamento en todo nuestro portarretrato. Y lo mismo lo haremos del otro lado. Acomodamos todos nuestros corazones y después aplicamos pegamento. Y ya que seca, tomamos nuestra pistola de silicón y empezamos a hacer como pequeñas onditas, circulitos, en todo nuestro portarretrato. Y esperamos a que seque. Ya después solamente pintaremos en color rojo. Ya sea con pintura en spray o pintura acrílica. Con la técnica del pincel seco, vamos a utilizar ahora pintura acrílica roja metálica. Para que se note nuestro silicón. Como siempre te digo, me encantan los brillitos. Y pues la pega diamantina o la diamantina no podía faltar. Utilizaremos un acetato o acrílico. Que cortaré al tamaño de mi foto. Y la pegaré con silicón en nuestro pequeño marco. Acomodo muy bien. Aplico silicón. Y pego el acrílico. Ya después quito el papelito. Este lo dejé para que no se me fueran las pelucitas ni nada. Acomodo mi foto. Y luego pongo un cartón que cubre la foto, pero también ajusta. Corto un alambrito. Lo paso entre los circulitos. Color rojo para que no se note. Y ahí voy a hacer el ganchito para colgar. Ya después recorto un foamy en color rojo. Y pego en las puntitas para que después podamos cambiar nuestra foto si queremos. Y por último aplico unas gemitas acrílicas. Y listo. Nuestro trabajo está terminado. Recuerda suscribirte a estos 6 canales que con tanto amor y dedicación hicieron estos lindos trabajos para ti. Y si te gustan mis trabajos no te olvides dejar tu comentario, regalarme tu manita arriba, suscribirte a mi canal y me ayudas mucho al compartir. Y desde mi Matamoros, Tamaulipas, México, te mando un fuerte abrazo y que estés muy bien. Y nos vemos en el siguiente tutorial.